no qué te parece si empezamos directamente con la ronda de partidos con los titulares la temporada pasada hablábamos del mal negocio que hizo Jeff Bezos con los partidos que hubo el CS Night Football y este año el despropósito sigue igual los Eagles ganaron 34 28 a los vikings y los vikings tampoco es que estén haciendo buen negocio de momento la verdad que todavía no han sumado ninguna victoria y sorprende la verdad por un equipo que de un equipo del año pasado llegó lejos espero que remonten el vuelo y los Eagles en contra sí que sí que tienen buen vuelo siguiente partidos ya fueron el domingo seamos sinceros que por muy emocionante que fuera el partido nos acordaremos de este de cómo un Jordan Love borracho le costó la victoria a los Green Bay Packers 24 Falcons 25 los Falcons que yo creo que presentan su candidatura a ser una de las presiones a la ser una de las sorpresas de la temporada sustituto de semana 1 superado y los Bills ya con un contador debajo de la w riders 10 Bills 38 los Bills volven a su versión la avaricia rompe el saco o hablando en idioma en efelín forzar a la vuelta de tu cuarto barca estrella aún lesionado no siempre sale bien Ravens 27 Bengals 24 no está mal pero me tienes que dar más puntos fantasy no hubo récord pero se quedaron cerca y con el Real Madrid las prórrogas siempre caen del lado del pájaro iba a decir aguilucho pero si los 37 Lions 31 que lo llevaron porque iban de blanco pero bien los hijos sabiendo ganar bajo presión Justin Herbert descargándose Infojobs en busca de un equipo que no vaya en contra suya perdiendo todos los partidos alarmas en LA o como he visto hoy en f en catalá en español de los ángeles chargers 24 titans 27 el español de los ángeles es muy buena yo creo realmente que no es tan alarmas lo de los chargers a pesar de que hayan perdido los dos partidos pero es que uno fue contra Miami que Miami hicieron un partidazo y este al final es que no deja de ser en prórroga contra los titans que también tienen una buena versión más allá de eso es verdad que preocupa llevar dos jornadas y todavía no sumar ninguna victoria sobre todo si quieres apuntar para arriba pues al final Justin Fields no era tan bueno Bears 17 Bucks 27 yo creo que fue bastante clara de los Bucks y bueno tampoco pueden hacer muchos los peores no se puede negar que dejar actual campeón con menos de 20 puntos es una hazaña los Jaguars van a ir a playoff 17 Chiefs Jaguars 9 a pesar de tu insistencia en los Jaguars es verdad ya dije la semana pasada a ver decías que me jode darte la razón pero es verdad que no pintan tan mal y bueno los Chiefs estaba claro que al final remontarían esto vamos yo creo que lo tenía bastante claro ni de lejos el mejor partido de San Francisco muchas cosas a mejorar pero peor parados en el orgullo deben estar los de Los Ángeles tras ver que el lo-fi se ha convertido en el levi del sur el trans 23 fortinales 30 esos son barras los Niners van para arriba van para arriba partido y medio es lo que han tardado los Giants en sumar puntos esta temporada eso sí tremenda remontadas ha marcado Giants 31 Cardinals 28 se les quitaron de lo que tenía de lo que les venía de la semana pasada y hoy al final una muy buena victoria y los Cardinals que vuelven un poquito mal perdón una cosa Mark es posible que te haya saltado el Colts Texans o es que llevamos diferente orden me lo ha saltado y vas a ver la frase y vas a entender por qué me lo ha saltado por si a alguien le interesa se juega un partido entre estos dos Colts 31 Texans 20 vale imaginaba que iría por ahí bueno avisamos la semana pasada de que no sería el duelo más emocionante pero bueno al final los Texans que también van oliendo un poquito mal aquí tenía escrito os lanzo una pregunta se la lanza al público podría dar para ti para Guillem pero te lanzo una pregunta el luto que llevan los Jets es por perder a Rodgers o por tener a Wilson de titular yo creo que más que el luto de los Jets es que los Cowboys Jets están una arribísima y ojo con estos Cowboys eh Jets 10 Cowboys 30 que no lo había dicho a los Broncos les entró la risa y el partido acabó como acabó Commanders 35 Broncos 33 los Commanders se llevaron la W y último partido que tengo escrito en dar a buen Alberto pero la imagen del partido es Belichick tirando el challenge no acepto otra opción Dolphins 24 Patriots 17 es correcto pero la imagen que nos llevamos nosotros es que de estos Dolphins todo hablaremos pero ilusional los otros dos tú mismo que no tengo ni el resultado ni la vez que no he visto el partido yo mismo pues bueno los Saints que de momento prometen bastante ante unos Panthers que a pesar de que se quedaron bastante cerca siguen sin sumar en el casillero de victorias Saints 20 Panthers 17 o mejor dicho al revés Panthers 17 6 20 y por último los Steelers que suman su primera victoria del año con un Steelers 26 Browns 22 en el que de Sean Watson pues bueno consigue su su primer bueno consigue consigue no porque espero que no lo estuviese buscando pero le llega la primera derrota en Klippland y ojalá sean muchas más por violado